2004, 2014, 2017 son años marcados por la lucha de miles de venezolanos en las calles. Años marcados también por la sangre derramada por las balas asesinas del régimen chavista. Y uniendo las tres fechas, una palabra, guarimba. El término tiene su historia y la utilización del término también. En 2004, Robert Alonso se convirtió en el principal promotor de la salida de fuerzas contra el régimen chavista, convencido como estaba de la imposibilidad de salidas negociadas o elecciones pactadas. Su voz fue una de las pocas. Hoy en día, la mayoría de los que propugnaban en esos años los enfrentamientos frontales con el régimen han sido sometidos a la cárcel, al exilio o a la muerte. Robert Alonso, el guarimbero mayor, me acompaña hoy en La Conversa para revisar en el primero de varios programas la historia de la guarimba y el porqué de las derrotas anteriores. Bienvenidos a La Conversa. Hay unos momentos en los que uno se encuentra con personajes importantes y yo me he encontrado con un personaje importante para la historia reciente de Venezuela que es mi amigo Robert Alonso, que me acompaña hoy en esta conversa. Robert Alonso, el guarimbero mayor. Robert Alonso, bienvenido. Oye, ¿cómo no? Guarimbero mayor. Mira. Cuéntame, ¿qué te puedo decir? Bueno, cuando uno, fíjate tú, hay un término que es el término guarimba y el término guarimba lo ha utilizado fundamentalmente de forma descalificativa el régimen para decir que la guarimba es un gran delito y que todo aquel que proteste, así sea levantando la voz, es un guarimbero. Y entonces, ser guarimbero es un delito. Sin embargo, para los que estamos convencidos de que en Venezuela no hay salida electoral ni negociada posible con un régimen como el que tenemos, nos ponemos a pensar, bueno, pero entonces, si no es por la vía negociada ni por la vía electoral, entonces es por la vía de la fuerza. Tú has planteado desde hace muchos años el tema de la guarimba y hoy estás planteando un relanzamiento de la guarimba como medida frente al régimen. Quisiera saber qué tiene de diferente este relanzamiento con lo que se ha hecho antes. No es reiterar en procedimientos que no han llegado a o no han llegado a feliz término en el pasado. No, no, la guarimba no quedó fracasada en los, no quedó derrotada en los hechos anteriormente. Exacto, mira, si a mí me preguntara a alguien si la guarimba ha fracasado en Venezuela, yo le respondería que sí, por supuesto que ha fracasado. Pero la pregunta no es si ha fracasado o no la guarimba. La pregunta importante es ¿por qué ha fracasado la guarimba? Y la guarimba ha fracasado porque la falsa oposición, cuando el régimen está ya a punto de destruirse, de desmoronarse, entonces esa falsa oposición viene y empieza a negociar, a negociar entre comillas porque ellos no negocian nada, ellos no dialogan nada, ellos empiezan a decir que están dialogando, que están negociando, que esto y que lo otro, y neutralizan la guarimba. Lo importante, la palabra aquí clave es la neutralización de la guarimba. Diciendo, por ejemplo, en el año 2014, en el año 2004, cuando la guarimba solamente se ha implementado en Venezuela tres veces, en el año 2004, en el año 2014 y en el año 2017. En el año 2004, cuando ya comenzó el 27, te lo voy a decir, el 27 de febrero de 2014 a las seis y media de la tarde. Del 2004. Del 2004, perdón, del 2004, sí. A las seis y media de la tarde. Y el 7 de marzo a las 12 y 45 de la tarde, estando yo en la avenida Rómulo Gallego, en Caracas, viendo cómo se trancó la Rómulo Gallego y por ahí no pasó nadie, porque no podía pasar, porque estaba todo trancado. Entonces yo estando, pidiendo un vaso de agua en un restaurante que estaba cerrado, pero estaban, yo vi que estaban abiertos, limpiando el restaurante, pedí un vaso de agua y había un televisor prendido. Y entonces vi al hijo de la, de Pompeyo Márquez, que Dios lo tenga en las pailas del infierno. Lo vi en cadena nacional de radio y televisión diciendo, ¡Ya hemos logrado! Hemos logrado con la guarimba, ¿no? ¿Cuántos días después? ¿Cuántos días después del inicio fue eso? Bueno, el 27, el 27 de febrero comentó la guarimba, y este febrero tuvo 28 días, por cierto, y el 7 de marzo, este señor Pompeyo Márquez sale en cadena nacional anunciando que gracias, no dijo la guarimba, pero ya hemos logrado los objetivos de sentar al gobierno, yo le llamo régimen, él le llamaba gobierno, en la mesa de negociación para discutir los términos del referendo revocatorio, porque Chávez había dicho que no iba a haber referendo revocatorio. ¡Ay, no voy a ver! Y no sé si te acordarás que hubo una marcha que iba hacia el CNE con un documento para decirle a Chávez por qué tenía que haber un referendo. Y en el puente, en el elevado de Marí Pérez, la Guardia Nacional reprimió a los que iban para allá, para ese lado, y no pudieron entregar ese documento. Entre esa gente iba yo, Robert Alonso, un cubano que llegó a Venezuela a los 11 años, en el año 1961. Ok, y entonces reventó la guarimba el 27 de febrero, a las seis y media de la tarde. Por cierto, estaba yo disfrutando de una sopa de tortuga en Tarsilandia. Cuando yo veo por el televisor que estaban puestos ahí, que Enrique Mendoza había dicho que a las seis y media comenzaba la guarimba, cosa que no debió haber comenzado ese día a las seis y media. Pero eso sería, eso sería un programa aparte porque es muy interesante por qué razón Enrique Mendoza adelantó la guarimba. Es importante decir algo, Robert, con respecto al 27 de febrero del 2004, para lo relacionado a meternos en contexto, que ese día se estaba realizando en Caracas la cumbre de los países no alineados. que fueron unos cuantos chismos nada más porque no fueron todos los presidentes. Bueno, unos cuantos chismos, pero perdón, ahí hubo dos eventos importantes. Ahí estuvo Néstor Kirchner, ahí estuvo Lula da Silva, pero lo más importante que ocurrió allí, que para mí fue terrorífico, fue la presentación en sociedad en el teatro Teresa Carreño de El Frente Francisco de Miranda, organización de adoctrinamiento de jóvenes llevados desde Venezuela a ser formados en Cuba y de cuya primera promoción forma parte esta estrella de la de la gamberrería chavista que es Erika Faría. Y lo recuerdo muy bien porque cuando empieza a hablar Chávez en cadena nacional, estos muchachos se levantan que ocupaban todo un ala del teatro Teresa Carreño y se levantan a gritar en estricto parado firme ordene, ordene, ordene comandante. Cuando yo vi eso, yo sentí como venezolano, yo creo que si necesariamente puedo decir que fue una humillación porque fue como si estuviésemos viendo una aclamación de Fidel Castro en el teatro Carl Mars en La Habana y como si estuviese implantado, o sea, demostrándose que no, esto se cubanizó y esto no vuelve atrás. Y ese día fue durante mucho tiempo, no sé si sigue siendo, quedó en los registros mundiales como el día en una manifestación que más gas lacrimógeno se ha lanzado en una manifestación porque lo que hubo ese día no fue mantequilla, sin duda alguna. Es muy correcto lo que estás diciendo. Ahí asistieron los los aláteres del Chávez, pero pero el resto de los que tenían que participar mandaron personajes de tercera categoría, ¿ok? Porque inclusive estaba el escenario estaba caldeado, caldeado, ¿no? Bueno, el caso fue que te digo, esto tendríamos que hablarlo en otro programa porque es muy interesante y es extenso, pero no se suponía que la guarimba comenzara el 27 de febrero del año 2004. Este, Enrique Mendoza nos traicionó, nos traicionó convocando la guarimba el 27 de febrero del 2004. Traidor, traidor. Cuando yo veo que yo estaba almorzando en Tarsilandia, un restaurante muy famoso, no sé si existe todavía, una sopa de tortuga, por cierto, ilegal porque estaba, no sé, era prohibido comer animales de la fauna. Bueno, y yo veo aquello y digo, pero ¿cómo es esto? Y empiezo a llamar gente, empiezo a llamar ¿cómo es esto? No, aquí y para allá que estoy, nos traicionó y revienta la guarimba. La primera guarimba del año 2004, 27 de febrero a las seis y media de la tarde. Bueno, pero se les sale de las manos porque la cosa funcionó, la cosa funcionó y se revienta la guarimba y no como dicen ellos que solamente en el este de Caracas, no señor. Ok, ya cuando ellos estaban pidiendo agua por seña, no estaban pidiendo agua por seña, hacen así y sacan a Pompeyo Marquez que era el vocero en ese momento de la coordinadora democrática diciendo pueblo de Venezuela ya hemos logrado los objetivos de sentar en la mesa al gobierno, yo le digo régimen, siempre le he dicho régimen, para discutir los términos de referéndum revocatorio, estos no eran los objetivos. bueno, yo estaba, como te dije, en este restaurante de la avenida Rómulo Gallego, donde por cierto, dieron de baja unos cuantos de la, de la, de la, de la BICI, dieron de baja porque la gente de los edificios de la Rómulo Gallego le echaron sus tiritos a los motorizados y ahí fueron, ahí murieron unos cuantos, murieron unos cuantos, comprende, y entonces, estando yo ahí en ese restaurante, cuando yo oigo eso, yo agarré el agua, el vaso que tenía yo, porque yo soy muy violento, yo estoy, yo estoy loco, yo soy, yo soy una persona loca, entonces yo tenía el vaso en la mano, el vaso de agua, y lo tiré contra el, el televisor, y lo rompí, y después tuve que apagarlo, bueno, yo lo pagué. ¿Cómo es posible que digan que, que hemos logrado los objetivos que era sentar en la mesa al régimen para discutir los términos del referéndum revocador? ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era liberar a Venezuela, el objetivo era liberar a Venezuela y evitar todos los muertos que ha habido desde el año 2004 hasta el día de hoy, y los que van a ver de aquí en adelante, ese era el objetivo, liberar a la patria que me dio a mí el obtieno de libertad, libertar a la patria que me dio a mí la manera de crecer y de tener cuatro hijos felestolanos, ese era el objetivo, y por ese, y por ese objetivo murieron muchos de nuestros muchachos, nada más que en el elevado de la avenida, la avenida, ¿cómo se llama? Maripé, Maripé, ahí es la avenida Libertador, Libertador, en Valencia, en Valencia, ah, en Valencia, hablando de Guaparo, no, en Valencia hay un elevado ahí, cerca del Tegal, no me acuerdo ahora del elevado, ahí murieron 13 de nuestros muchachos, 13, porque un muchachito, un muchachito le robó la pistola a su papá, y entonces pasó un convoy de la DC, 4 o 5 jeep de la DC, y sacó la pistola y le cayó a tiro a la gente de la DC, ahí murieron 13 muchachos, 13, en el, mira, en el 2004 murieron más, más jóvenes que en el 2014 que en el 2017, yo creo que murieron más de mil personas, en la avenida, en el, en el oeste, en la avenida Fuerzas Armadas, murieron más de 20 personas, o sea, o sea, o sea, la sangre que ha derramado Venezuela la sangre que han derramado los venezolanos por liberar a Venezuela ha sido inmensa y estos señores ahorita están hablando de seguir en una en una orgía electoral. Ahora, pero entonces lo que ocurre aquí es que se desata la guarimba a que se había organizado para liberar a Venezuela. Enrique Mendoza la adelanta, de eso hablaremos en otro programa, de por qué la adelantó y la traiciona. Y eso, entonces, se da el 27 de febrero a las 6 de la tarde, viene el 28, el 29, el tren, el 28, el 27, el 28, el primero, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 de marzo, Pompeyo Marquez la detiene diciendo que se logró el objetivo de sentar al reino. Esa fue la primera guarimba que no logra sus objetivos. Exactamente. Después, venimos, tienen que pasar 10 años. 10 años, pero, 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 oye, oye, espérate, oye, oye, espérate un momento. Después de esa, de que, de que ellos neutralizan la guarimba con la ayuda necesaria de la Coordinadora Democrática, oye, me allana en la finca mía, o sea, la finca no, el hogar nuestro, porque nosotros vivíamos ahí en la finca de Actari, en el Atillo, en la zona rural del Atillo, y me matan más de 30 personas, me matan a dos hijos de crianza, les cortan el cuello como hace Isis, mataron a todos los animales, 40 caballos, o sea, hicieron un destaque, y me convierten en mi casa, una casa que tenía cuatro niveles, y yo tengo todos estos videos, porque te dicen, no, yo tengo todos estos videos publicados en el internet, nos convierten en polvo y escombro, y dicen que yo metí a una cantidad de paramilitares en mi finca, y esto y que lo otro, y sale tuvo Chávez diciendo esto, y lo otro, y yo me salvo porque, por cuestiones de Dios, me salgo y me voy para el exilio, estando yo en el exilio, me llama mi mamá y me dice, tú estás viendo Globovisión, porque aquí se veía Globovisión, digo, no, ¿qué pasa? En tu casa está todo el mundo, está el ministro de la defensa, está todo el mundo, está ahí metido, ahí se metieron a rapel con helicópteros y cosas, y mataron a todo el mundo, mataron a todo el mundo, entonces, bueno, pero yo digo, ahora me pongo, ahora me arrecharon más, ahora me arrecharon más, entonces me pusieron, me pusieron banderillas y dije, voy a seguir trabajando por la libertad de Venezuela, ahora más que nunca, porque, porque me evitaron que yo, que yo creciera en mi patria natal, donde debía haber, haber vivido, y donde debí, donde me debí haber desarrollado, vivido y muerto de viejo, y me mandaron a Venezuela, gracias a Dios, que pude llegar a Venezuela con mis padres, a los 11 años, pero, ahora me sacan de Venezuela, y, perdóname, se metieron con el que no se tenían que meter, porque yo no me voy a, yo no me voy a chico para, lo único bueno que ha tenido Fidel Castro y la revolución cubana, con respecto a mi persona, es que, en el exilio de Venezuela me conseguí con una mujer, como, la guarimbea mayor, que, que con ella he hecho un hogar y he tenido cuatro hijos, son los únicos, los únicos buenos que yo le reconozco a Fidel Castro, pero, de ahí para adelante, de ahí para adelante, todo ha sido un desastre, y, y, y si tú, que a ti te, si tú consideras pertinente, nosotros tenemos aquí para hacer 200 programas, porque, me he encontrado con unos periodistas, tú y Neomar, unos periodistas que quieren decirle al pueblo la verdad, que quieren decirle al pueblo la verdad de lo que ha pasado, y yo tengo gran parte de esa verdad. Porque es importante, Robert, que, porque, fíjate, se dice fácil, ¿no? Nosotros, a veces, hablamos, el tiempo, pasa inexorablemente, y uno está en medio del tiempo, y, entonces, yo te puedo decir, bueno, cuando uno le pregunto, bueno, ¿dónde estaba yo en el 2004? En el 2004, yo tenía 24 años, estaba recién graduado de la universidad, estaba buscando trabajo, en el 2002, estaba estudiando en la universidad, en el 2014, ya yo estaba en la radio, pero, en el 2004, y estamos hablando que eso fue hace 15 años, el muchacho que nació en el año 2002, en el año 2004, tenía dos años, y ahorita tiene 17 años, ese muchacho, todo esto que estamos hablando es prehistoria, y no sabe de dónde viene el término Guarimba, y no sabe que antes de que mataran a Neomar Landero en el 2017, mataron a Evangelina Carrizo en el 2004, y no sabe que antes de que mataran a Robert Redman, y a Basil de Acosta en el 2014, bueno, mataron a toda cantidad de personas que mataron en el 2002 y en el 2004, entonces, la labor que estamos haciendo y que intentamos hacer es de explicarle a los que se les olvidó, a los que se les olvidó, a los que se les olvidó, a los dirigentes políticos que creen que se nos olvidó, y que en función de ese olvido siguen engañando, y a los jóvenes que nacieron en el 99, 98, 97, y que no tenían edad para saber todo lo que ha pasado todos estos años, entonces, nosotros, ¿cómo es eso que en el año se hace el agroirme en el 2004 y luego no ocurre más nada parecido hasta el 2014? ¿Qué tuvo que pasar? Bueno, nos echaron burundanga durante 10 años. Porque se generó lo que se conoce sociológicamente como una depresión colectiva, pero déjame decirte algo que no se me puede olvidar, lo importante de todo esto es el génesis de la desgracia de Venezuela. El génesis de la desgracia de Venezuela parte al final de Carlos Andrés Pérez, de la segunda vuelta de Carlos Andrés Pérez, con el convenio de la reunificación de la reunificación de los cubanos, no le llamaban exilio, pero bueno, vamos a decir la reunificación de los cubanos en Venezuela. un acuerdo que hizo Fidel Castro con Carlos Andrés Pérez que lo tuvo que cumplir Luis Herrera Campín cuando llegó a su poder porque ya le quedaba muy poco tiempo a Carlos Andrés Pérez y a mí me nombró Luis Herrera Campín, me nombró comisionado presidencial para llevar a cabo ese convenio y sería bueno hacer un programa, no ahorita porque es muy largo, pero sería bueno hacer un programa para que la gente comprenda dónde comienza en la desgracia de Venezuela. Este es lo que tienen que conocer los venezolanos, dónde comienza la desgracia de Venezuela, comienza cuando Carlos Andrés Pérez firma este convenio con Fidel Castro. Pero bueno, llega la guarimba. Ahora, tú querías saber, yo creo que tú me preguntaste por otro lado de dónde viene la guarimba, qué nombre es la guarimba. Vienen elecciones tras elecciones tras elecciones. La guarimba, la guarimba, la guarimba es un vocablo arawuaco de las etnias caribes ancestras que significa refugio. Cuando los indios iban a la selva y hacían unos bohíos ahí para cazar y qué sé yo, ellos hacían una guarimba porque guarimba es refugio. Entonces, en la época de Carlos Andrés de Pérez Jiménez, en la época de Pérez Jiménez, los comunistas inventaron una estrategia que ellos le llamaban la guarimba. ¿Y cuál era la estrategia de los comunistas? Era quemar, por ejemplo, estaciones de gasolina. Bueno, y te puedo decir que cuando cuando la guarimba era mayor llegó a Maiketía en el año que es 61 en agosto de 60 ella estaba llegando con su familia, con su papá y su mamá, estaba llegando de Maiketía y tuvieron que parar el carro inmediato porque había una explosión de una bomba de gasolina en Catia. Entonces, el único lugar donde se podía llegar a Caracas y entonces eran los comunistas que habían puesto una bomba en una bomba de gasolina ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos corrían hacia una guarimba ¿cuál era la guarimba? La guarimba era una iglesia católica imagínate tú unos ateos comunistas poniendo bombas en Caracas y refugiándose en la iglesia católica y ellos le llamaban a eso la guarimba cuando cuando después del 11 de abril que una masa de más de un millón de venezolanos se dirigían hacia Miraflores y yo tengo la historia de esto y escribí escribí un libro que ya lo terminé pero no lo publiqué porque me pidieron por favor que no lo publicara bueno eso también podemos otro programa bueno entonces un millón de personas dirigiéndose a Miraflores en menos de 16 segundos según el video que tenemos grabado ellos neutralizaron a la gente que iba hacia Miraflores y se produjeron no sé 15, 18, 20 muertos y más de 30 heridos de bala entonces nos reunimos en el centro comercial del Marqués tres personas y yo y entre ellos estaba el general Barrio ya fallecido el general Barrio era un general que venía de la época de Pérez Jiménez y el general Barrio nos habló de una estrategia que los comunistas llamaban la guarimba y nos explicó la guarimba se refugiaban en la iglesia católica entonces ahí nació el concepto moderno de la guarimba y entonces nosotros dijimos que nosotros podemos poner bombas no podemos quemar cosas pero podemos trancar el país basándome en una experiencia de Vietnam ok una experiencia que tuve yo personalmente en Vietnam donde el Viet Cong abría huecos y entonces ellos tenían unos túneles y en esos túneles tenían hospitales y tenían una cantidad de cosas entonces ellos dateados sabían que había una columna de soldados norteamericanos con apetrechados con armamento de punta armamento y entonces venían nos tiraban con con chopos con chopos que son que son escopetas hechas caseramente nos mataban a dos o tres nos herían a cuatro o cinco y corrían para su hueco corrían para sus túneles para su guarimba para su guarimba ahora pero pero fíjate porque el tiempo pasa y y se nos van a quedar tantas cosas del 2004 al 2014 estuvimos y vaya voy a contarlas ok en el 2004 hubo el referendo revocatorio por el cual según Pompeyo Márquez fue para lo cual hicimos la guarimba eso fue en el 2004 luego del referendo revocatorio hubo unas elecciones regionales donde se apoderaron de los 24 de los 23 estados se apoderaron de 20 de 21 y solamente quedaron de gobernadores Manuel Rosales en el Zulia y Morel Rodríguez en Nueva Esparta en el 2005 hubo unas elecciones municipales en el 2006 hubo elecciones presidenciales en el 2007 hubo el referendo por la enmienda por la por la reforma en el 2008 hubo elecciones regionales otra vez en el 2009 hubo el referendo por la enmienda en el 2010 hubo elecciones a la asamblea nacional luego en el 2012 ahí sí nos fuimos de Maraca porque ahí hicimos en el 2012 hicimos las primarias opositoras hicimos las elecciones presidenciales hicimos las elecciones regionales y en el 2013 se muere Chávez y se hacen otras elecciones presidenciales bueno Chávez se murió en el 2012 diciembre de 2012 pero bueno pero el punto del siguiente por el punto del siguiente una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce elecciones entre el 2004 y el 2014 en diez años en Venezuela en diez años cuando no había descentralización se hacían dos elecciones y cuando había descentralización se hacía una elección cada tres años o sea nosotros la burundanga del país fueron las elecciones durante esos diez años exactamente y yo he hecho mucho énfasis en burundanga y burundanguero y y qué es lo que pasó que el pueblo quedó tan decepcionado que que se produjo lo que se conoce claro sociológicamente sociopolíticamente como una depresión generalizada entonces el pueblo bajó la guardia y pudieron hacer todas esas marramuntias que tú estás mencionando y marearon al pueblo con elecciones con con falsedades y y los y los más los los más traidores no han sido los castristas no han sido los comunistas no han sido los chavistas los más traidores han sido los miembros de la del 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 bloque democrático primero no no la la coordinadora democrática el bloque democrático no la coordinadora democrática democrática y después la pero pero fíjate pero ya pasamos entonces esta burundanga de de elecciones y llegamos al 2014 ¿qué pasa en el 2014? en el 2014 aparecen el señor Leopoldo López la señora María Corina Machado y el señor Antonio Ledesma y convocan un movimiento llamado La Salida en ese movimiento llamado La Salida eh llaman a la protesta eso fue el 2 de febrero del 2014 y el 14 de febrero el régimen fiel a su forma de ser ok arremete con la hazaña asesina que solamente un psicópata como Miguel Rodríguez Torres era capaz de ejecutar y se lanzan a asesinar a la gente hubo guarimbas en el 2014 claro el 2014 se prendió la segunda guarimba pero déjame decirte algo que mucha gente no sabe y seguramente que tú tampoco porque esto es una cosa privada nuestra en el 2013 nosotros contactamos a todos los dirigentes estudiantiles de Venezuela incluyendo a Juan Requesen por cierto a Juan Requesen algunos de ellos no voy a decir a quienes pero algunos tres o cuatro de ellos los trajimos a Miami lo trajimos a Miami le dimos financiamiento le enseñamos yo te puedo mandar a ti después un documento que es el que le mandamos a todos los líderes estudiantiles para que ellos entendieran bien cómo era el concepto de la guarimba etcétera etcétera o sea lo organizamos porque ya creíamos que las condiciones objetivas de Venezuela estaban dadas para crear una segunda guarimba la primera hacía 10 años que se creía y entonces todos estaban cuadrados en eso el día 12 de febrero se prende en San Cristóbal se prende la mecha la mecha la espoleta le llamo yo para prender la guarimba porque intentaron violar a una muchacha de la universidad yo creo que no la violaron la intentaron la violaron ok y entonces ahí se prende en realidad la guarimba no es lo que no es lo de Leopoldo no es lo de María Corina de hecho es interesante porque si tú agarras el video de María Corina y de Leopoldo el video de María Corina y de Leopoldo llamar exacerbando al pueblo de nuestro lado a una sublevación vamos a decirlo así María Corina es la que lleva la voz cantante no solamente eso sino que tengo que y aquí tengo que hacer una infidencia para el momento en que se lanza la famosa salida eso se hizo un 2 de febrero y eso era un día domingo el 2 de febrero y hubo un veto nacional de los medios de comunicación audiovisuales para no hablar del tema ni darle tribuna a quienes estaban promoviendo eso y a mí eso se me dijo y la única emisora en toda Venezuela que se atrevió a reseñar las convocatorias y todo lo que se estaba planteando fue Radio Caracas Radio ya yo estaba en Radio Caracas y el en el lunes el programa donde se entrevista por última vez a Leopoldo López que se lo lleven preso por esos días fue precisamente en mi programa junto a María y así nos va el sábado porque nosotros salíamos en aquel entonces los sábados y el primero de febrero entrevistamos vía telefónica tanto a María Corina Machado como a Leopoldo López antes de que hiciera la salida no sabían ellos yo recuerdo en particular cuando se les preguntaba ellos no estaban al tanto del proceso histórico que estaba iniciando para esa fecha porque yo sí creo que inició un proceso histórico que el país en el año 2014 dio un brinco que no y no no volvimos no volvimos atrás ni podemos volver atrás yo no sé si ellos estaban al tanto de lo que iba a ocurrir después cuando explotó el país porque una insurrección de verdad por supuesto que no estaban al tanto y número y número dos y número dos lo que te quería decir si alguien debió haber ido preso en todo caso debió haber sido María Corina no no Leopoldo López pero todo eso fue todo eso fue un libreto un libreto ¿por qué tú dices que debió haber ido preso María Corina? porque María Corina en el discurso que ellos tomaron para alegar que Leopoldo López estaba llamando a la sublevación quien llevó la voz cantante fue María Corina ah porque era la vocera era la era la que o sea Leopoldo dijo que tres ton que en ton que en ton quería y María Corina llevó la voz cantante pero eso no pero esto fue todo un libreto ahora yo por eso te digo no lo dije aquí pero te lo dije antes de hablar que cuando tú vengas aquí a Miami si es que viene quisiera que conocieras a Roger Viva de Trujilla que fue diputado por la asamblea en Mérida no en Táchira y entonces él es la persona Roger Viva que te puede decir cómo comenzó todo pero la gente entonces entiende una cosa y entonces agarraron a Leopoldo que fue el que promovió la cosa no Leopoldo ni María Corina ni Leopoldo levantaron al pueblo del Táchira o sea que fueron los estudiantes y fueron los estudiantes a través de la conducción de Roger Viva que está aquí desde el año 2004 y todo eso nació de Roger Viva aquí en Miami después dicen que los que están en la diáspora no servimos para nada no Roger Viva es el es el vamos a decir el culpable en todo caso entre comillas responsable de la sublevación del año 2014 y se lo sacan a Leopoldo López pero mentira yo ya yo te dije a ti que es lo que pasó con Leopoldo López que nunca estuvo preso esto es puro cuento pero todo eso pero eso ocurre entonces tenemos la primera diferencia la primera guarimba fueron en el 2004 y luego para que volviese a ocurrir algo tuvieron que pasar 10 años al año 2014 o sea a Chávez se le dio la paz después del 2004 a Chávez se le dejó en paz hasta el 2014 que ya Chávez muerto entonces es que se vuelve a armar todo esto en el 2014 se dan todas estas explosiones y si en el 2004 tú me dices que fue gracias a que los políticos decidieron detener el proceso porque es lo que querían de las elecciones ¿por qué se cae la guarimba en el 2014? no pero antes de eso te voy a decir que hay una imprecisión en el 2009 y hay un video muy importante muy importante que yo publiqué en YouTube bajo el título la guarimba lo tiene loco normalmente se mete en YouTube y pone la guarimba lo tiene loco y va a ver a Hugo Chávez desde el campo de Carabobo en el 9 de enero de 2009 amenazando a toda su plana mayor si permiten que se prenda una nueva guarimba o sea que nosotros entre el 2004 y el 2014 teníamos todo listo para arrancar una nueva guarimba en el 2009 en el 2009 lo que pasa es que hemos tenido a unos caballitos de Troya a unos cipayos cipayos la gente no entiende qué es lo que es cipayos cipayos eran los indios en la época de la colonia que que le calequeaban a sus a sus coterráneos a favor de de los españoles a favor de los imperios entonces estos cipayos que hemos tenido que es la gran desgracia de Venezuela cipayos que a Ramos a Luz la misma María Corina Marcado este Rosales este tipo todo pues la Muz entera la Muz entera ellos han sido los los que han este permitido que Venezuela se haya destruido como se ha destruido porque sin la ayuda de ellos no hubiera podido haber destrucción entonces llegó 2014 cuando las condiciones objetivas están porque tiene que darte para tú sublevar a un pueblo y esto esto lo hemos estudiado en seminarios 200 millones de veces tiene que darse las condiciones objetivas no subjetivas las condiciones objetivas para que un pueblo pueda sublevar y entonces las condiciones objetivas están dadas en el año 2013 y se y se y se completan en el año 2014 aprovechando la la intención de de violar a una muchacha a una a una estudiante de la universidad de la ULA en en San Cristóbal ahí se prende pero ahora tú me preguntaste es algo importantísimo tú me dijiste entonces ¿por qué fracasa la 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 fracasa porque ellos se sientan a dialogar a negociar mentiras no negocian nada no dialogan nada simplemente se hacen el paripé y dicen esto y vamos a hacer esto y no hacen nada bueno hay muchos videos yo tengo mucho tengo más de 4000 videos en mi videoteca pero tengo uno muy importante muchos son importantes pero tengo uno importante donde Rodríguez Torres le está pidiendo a los estudiantes en el año 2014 que deje la guarimba y si deja la guarimba ellos son capaces de darle primero dijo que cinco cosas y después bajó a tres no le daban nada no le daban aparte que los los estudiantes hay un momento en que los estudiantes ya no podían parar la guarimba la guarimba la para el pueblo porque ya está está ya viendo que hay una negociación que hay una que hay un convenio y que entonces que ellos creían que bueno gracias a la guarimba la situación venezolana iba a mejorar y lo que hizo fue empeorarse entonces hoy en día hoy en día mi querido Daniel mi querido Daniel y yo no puedo darle más gracias a Dios por haberte encontrado en mi camino porque tú no porque tú no tienes idea de la cantidad de periodistas que yo he contactado tú no tienes a todos ellos y le dije mira esto es así esto es así esto es así y no paran porque ellos están comiendo continuo del huevo tú no o ingenuamente engañado o ingenuamente engañado no mi amor fíjate lo importante aquí tengo que hacer dos precisiones para todos los que nos están viendo en esta en esta conversa con Robert Alonso que es de lujo porque tenemos a Robert Alonso en su elemento el guarimbero mayor con la guarimbera mayor asistiendo esto es lo mejor lo puede pasar a mí yo no voy a ningún lado sin ella yo no voy a ningún lado sin ella ella es ella es mi mi memoria entonces en el 2004 también hubo un diálogo hubo una mesa de diálogo claro en el 2017 también en el 2014 también hubo diálogo y ahora en el 2017 la guarimba se prende también y la guarimba se prende perdóname 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 en el 2004 Chávez llamó a la coordinadora democrática y esto lo sé de buena de muy buena pues Chávez llamó a la coordinadora democrática y le dijo hay un golpe de estado de derecha y ustedes todos refiriéndose a a la coordinadora democrática y ustedes todos van a quedar como la guayabera es decir por fuera y eso es verdad hubieran quedado por fuera y nosotros nosotros hubiera si nosotros hubiéramos ganado en 2004 y si ganamos ahorita todas esas sabandijas van a quedar por fuera como la guayabera pero bueno y si ustedes no hacen algo ustedes se van a quedar como la guayabera por fuera y ahí sacaron a ah bueno y ahí empezaron a decirle quién iba a defender a la coordinadora democrática y nadie quería porque la gente creía que ya habíamos logrado el objetivo de liberar a Venezuela ahora pero te tengo que interrumpir un momento tú estuviste todos estos años combatiendo al régimen estuviste todos estos años en las posiciones más duras fuera y lo hiciste fuera de partidos nunca has estado en un partido en ninguno en ninguno en ninguno la pregunta es en algún momento cuando tú planteabas todas estas salidas que eran las salidas fuertes y radicales en algún momento Chávez intentó comunicarse contigo te mandó algún mensaje como para hacer esas cosas tan caribe vamos a sentarnos aquí no estamos con whisky que es lo que tú quieres nunca hubo eso no 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 en ningún momento él directamente me mandó mensaje pero sí ahí en la en la zona rural donde yo vivía en el latillo había un individuo de apellido Bolívar que según él según él este él había él me estaba enviando un mensaje él tenía una una misión de apagarme de bajarme el volumen y que y que yo pidiera por esa boca a mí me yo tenía una 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 multa una multa porque yo me había excedido de construcción en mi finca me estaban cobrando una tontería que yo al final la pagué y no y no le paré a eso pero que entonces que él me dijo que podían inclusive quitarme esa multa pero llegado aquí en el exilio llegado en el exilio me me dijeron me dijeron que me ofrecían un millón de dólares un millón de dólares si yo decía que la guarimba no servía que yo me había equivocado que esto y que lo otro y que nosotros esto y lo otro para aquí y para allá y entonces que yo podía ir al consulado todavía había consulado en aquel entonces y dar una una y yo le dije mira yo no sé y el cuento cuando hizo la película el cuento no, no, sí hay otras hay otras otras historias que después inclusive ahorita no te la puedo comentar pero en privado te la comentaré porque porque es mucho más de un millón de dólares mucho más de un millón de dólares pero yo dije no porque a mí lo que me gusta es cuando yo me voy a la cama a mí me gusta dormir o sea si después de media hora yo no estoy dormido ya yo estoy mal entonces yo no podría dormir si yo me traiciono a mi familia yo tengo varios fusilados en Cuba tengo toda mi familia tuvo que salir de Cuba exiliado sufrimos una cantidad de adversidades saliendo de Cuba mi familia la familia de mi esposa mi suegra que era una anticomunista como te he dicho por carta una anticomunista rabiosa y yo no no podía traicionarlo a ellos además yo yo te hago una gran yo te hago una gran pregunta porque esto esto es algo que también la gente se pregunta tú en qué momento viste o sea tú porque muchos venezolanos quizás en nuestra candidat bueno ganó Chávez bueno cinco años con Chávez es un mal gobierno es un mal gobierno y después vendrá otro cuando tú que llegaste que eres venezolano nacido en Cuba que tuviste que escapar de Cuba en las condiciones que escapaste y viste que llegó al poder un hombre que cuatro años antes de ganar las relaciones había ido a Cuba a abrazarse con Fidel Castro ya tú veías el desastre venir o tú pensabas que la cosa no iba a ser tan así claro precisamente Daniel el primer artículo esto es uno de mis grandes orgullos el primer artículo que publicó el Miami Herald en inglés porque es el nuevo Herald en español Miami Herald en inglés el primer artículo que publicó el Miami Herald en contra de Chávez lo escribí yo cuando yo descubro que Chávez es un sátrapa cuando intenta dar el golpe de Estado y se reúne y se reúne de quien se reúne mi abuela decía una cosa interesante mi abuela decía dime con quién anda y te diré quién eres y qué eres esa es la parte que agregó mi abuelita Carmelina que en paz descanse y qué eres entonces quiénes eran los que rodeaban a Chávez cuando intentó cuando intentó que por cierto en ese momento él no quiso dar un golpe de Estado la intención no era tomar el poder él emuló a Fidel Castro cuando Fidel Castro el 26 de julio de 1953 Cuartel Moncada Cuartel Moncada la idea no era tomar el poder en ese momento o sea por eso si a ti si a ti te permite el tiempo y lo considera pertinente podemos hacer como 20 programas ahora como Fidel Castro indujo a Chávez hacer lo mismo que él hizo el 26 de julio de 1953 fíjate fíjate algo porque evidentemente una cosa una cosa planifica uno y otra cosa termina ocurriendo hemos revisado la guarimba original del 2004 hemos revisado la reedición la primera reedición de la guarimba en el 2014 no hemos llegado a una en el 2017 y el tiempo se nos ha agotado pero yo lo que lo que quería hacer creo que es importante es que en otro en otro programa vamos a hablar de la del 2017 y de la que tú consideras que debe hacerse ahora ok y eso lo haremos por supuesto pronto también en esta conversación pero la la gran pregunta el gran planteamiento es como conclusión de esto cada vez que ha habido una acción de calle fuerte como el 2004 en el 2014 en el 2017 arriba la solución del diálogo y de los pactos que siempre son traicionados entonces la pregunta es aquí la solución es por la fuerza sea a través de una guarimba sea a través de otras soluciones o la solución en realidad es a través de de un gran muro de contención ciudadano que evite que la el liderazgo opositor siga siendo el freno para la salida del régimen porque aquí lo ha frenado por lo menos tres veces bueno lo primero que tiene que hacer lo primero que tenemos nosotros los comunicadores sociales tú el grupo que yo que yo quiero a través de ti organizar porque que me ayudes a organizar es 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 eliminar a los farsantes Félix de Sesensky un polaco soviético le dijo en el año 1917 a Lenin tenemos que organizar nuestra propia oposición antes de que la verdadera se organice en nuestra contra entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es eliminar a esa gente eliminar a esa gente que no es está chalequeando la libertad y luego por supuesto organizar la verdad la final la llamada como lo quieras llamar guarima como le quieras llamar pero 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 hay que hay que paralizar al país fíjate yo en otro programa tenemos que hacer mucho pero uno de ellos uno de ellos todo lo que quieras uno de ellos muy interesante uno de ellos es muy interesante es porque a la región del caribe incluyendo estados unidos no le interesa acabar con con el castroestalinismo no le interesa acabar porque no le interesa acabar con el castroestalinismo esto es un tema muy interesante y muy importante entonces nosotros estamos solos en esto si nosotros no podemos liberar a Venezuela por nuestros propios medios nosotros vamos a terminar perdóname la expresión limpiándole el culo a los cubanos castristas a ti a ti de sencillo no no hay otra explicación aparte de otra es una muy buena explicación Robert yo te te voy a voy a tomar la palabra y bueno será el primero de muchos programas que haremos porque hay muchas cosas de que hablar porque yo considero que es vuelvo y te repito es obligatorio obligatorio hablarle a las nuevas generaciones de donde viene esta desgracia para poder cambiar el presente y construir el futuro yo no creo de verdad yo no creo en la palabra reconstrucción en el caso de la Venezuela actual porque lo que quedan son unos escombros que ya de por si es como los escombros de Chernobyl o sea tú ahí no puedes reconstruir con esos escombros hay que construir una nueva Venezuela porque lo que queda está a tal nivel y tú ves además de eso lo que lo que ha sido tú hablabas de la de la gran depresión colectiva que hubo en esos años pero es que hay además una depauperación del ser humano donde la gente siente que no hay manera alguna que no hay salida que esto se acabó y hay un venezolano que es capaz nosotros pensábamos aquí se decía en el 98 y el 99 yo recuerdo el chiste tú seguramente lo recordarás del tipo que decía no mira ganó Chávez yo estoy muy preocupado yo me voy a ir a Venezuela y para dónde te vas no me voy a ir a Cuba y cómo te vas a ir a Cuba no sí porque bueno porque ya la vaina está terminando aquí está comenzando nadie nadie se imaginaba verdad bueno los balceros cubanos pero mira lo que estamos viendo en Venezuela gente yéndose a pie de Venezuela gente que llega sin zapatos a Colombia gente que llega en condiciones de depauperación personal Daniel Daniel Fidel Castro vendió esa idea a los inversionistas españoles italianos franceses canadientes y aquí es el comunismo y aquí estamos los que invierten y de aquí para adelante ahora te voy a decir una cosa la destrucción de Venezuela fíjate ese es uno de los programas que tenemos que hacer porque no le conviene a la región liberar a Venezuela y liberar a Cuba porque la destrucción en la cual está Venezuela en estos momentos es uno de los factores por lo cual la región no le interesaría que Venezuela se libere para entonces resurgir de las cenizas porque cuando Venezuela resurja de las cenizas puede formar un mar de fondo en la región que puede producir una desgracia entre entre todos ellos eso hay que hablarlo detenidamente pero cuando cuando uno lo explique es muy fácil de entender es como una China neocapitalista en Venezuela y en Cuba a tiro de piedra de Estados Unidos donde le dicen a Estados Unidos donde Venezuela le diga a Estados Unidos vengan para acá instálense aquí con un tax holiday como hicieron en Puerto Rico en los años 70 le vamos a dar 20 años sin impuestos instalen aquí su fábrica instalen aquí sus negocios denle trabajo a los venezolanos que ustedes van a tener 20 años sin impuestos y decenas de miles de cientos de miles de trabajos norteamericanos se van a ver afectados lo mismo que en Cuba entonces es muy interesante y sobre esto eso no es una idea mía sobre esto se ha debatido mucho aquí en Cuba en la Florida así es mira Robert ha sido una maravillosa conversación esta conversa nos ha salido muy bien y espero que la repitamos pronto así que quedas comprometido y la guarimbera mayor queda comprometida también a seguir haciendo su labor de acompañamiento te tengo un nombre el guarimbero y el cabillero el cabillero mayor el cabillero mayor muchas gracias a los dos y bueno gracias también a ustedes amigos por haberse interesado recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones para más contenido va a haber más conversaciones con el guarimbero mayor y con la guarimbera mayor así que no se la pierdan hasta la próxima gracias